Seguramente muchos ya sabéis que esta semana tenemos la semanal de las Time Walking, que conseguiremos un ítem de Normal Mode, pero mucha gente no sabe que también con Time Walking podemos conseguir un ítem de Heroico 610. Muy sencillo, iremos a Shatrat para llegar ahí, usaremos uno de los portales, en la zona de portales, si sois Alianza, Enventor Mental, si sois Ordan o Grimar, para llegar a Shatrat, ¿de acuerdo? Una vez en Shatrat conseguiremos la misión que tenemos aquí arriba, esta misión azul, que es la que nos va a dar acceso a la misión que nos da el cofre del objeto de Heroico, ¿de acuerdo? Esta misión nos hará matar a Illidan en Black Temple, entonces ahora tenemos dos opciones, podemos hacer Black Temple entero para hacer del tirón las dos misiones semanales, la de matar 5 bosses más la de matar a Illidan, o directamente podemos activar un skip a Illidan, ¿de acuerdo? Para activar el skip, pues buscaremos un grupo, aquí en el buscador de grupos, iremos a Raid Legacy, y en Raid Legacy buscaremos un grupo que tenga el skip, ¿de acuerdo? Si no, también podemos buscar el full rune, lo que queramos, ¿de acuerdo? Una vez matemos a Illidan, pues conseguiremos nuestra recompensa, un ítem 610, que no está nada mal, la verdad, para ser completamente gratuito, ya que no tenemos que saber hacer nada, ni ir equipados, simplemente ir aquí, pegarle un ratito al boss y listo, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero haberos ayudado, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!